Pues hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy otra vez estamos aquí en Texcoco Y ya estamos próximos a llegar al punto de reunión con mi amigo Él le da el trap y así Y pues ya estamos como a... ¿Qué será? ¿Como 5 minutos más o menos en llegar? Y pues espero que les guste este video Si no te olvides de suscribirte en este momento, dejo un like ¡No mercy! Y eso que nací aquí, bueno, nací en Texcoco Y pues nada más, cuando vengo de aquí Voy al kiosco Y pues más adelantito del kiosco Por donde está la bonafobana, el patio y así Pero ya más para acá no me he metido Y pues conoces carnalito El canal de Jeff Que le da el trap y el rap Por aquí nos va a pasar un video Y les vamos a estar poniendo un cachillo de tu rola Para que también vayan a ver en su canal En su página, aquí el canal de YouTube No, no, nunca, mira les vamos a poner un link aquí Del canal de YouTube Y otro aquí, del canal de YouTube de mi viejera Va, va Y también Tiene una página Estaba guayando que tiene una página en Facebook Por aquí también la vamos a ver A ver, dejando el nombre ¿Roll? Pues me gustaría empezar Preguntándote ¿Cómo descubriste O hiciste esa iniciativa De experimentar este mundo De trap y de rap Porque Pues siendo así sincero Y objetivo Pues el trap es casi como Como el ritmo acá Que pasa hasta Como que se siente así como una adrenalina ¿Ves? Claro, sí Bueno pues este Creo que todo esto del mundo del trap Vino desde Desde que soy muy morro Vue Tenía uno Que se siente años Vue Ocho años Y bueno No sé No sé No sé En segundo de primaria Vue Y yo soy de noviembre Vue Entonces siempre Vue Como que Un año Más Ves Bueno un poquito Cumplo años Hasta el final del año Vue Y siempre soy Menor a todos Los dos En mi generación Vue El chiste es que Durante ese tiempo Vue Yo Este Mis hermanos Tengo dos hermanos Una hermana y mi hermano Que ya son Nos llevan diez años de diferencia Vue Y Ellos escuchaban en esa época Vue Mucho reggae Mucho reggae Vue Entonces una vez Vue Así La música que ponían Que yo nunca ponía Tención sinceramente Vue No Si me latía Vue Pero No era así como que Ah El reggae Vue O sea Si me mamá el reggae Vue Pero no era así Vue En el principio Como algo Que me fascinara Vue Y un día Escuche una canción De Morodo Que se llama Babilonia Que es puro Bomba Combinado con un poco De reggae Vue Pero Así como Ves que esa hora Estábamos platicando Vue De rap conciencia Vue De cosas así Vue Cosas no chivas Vue Empecé a conocer Un poco De trap Vue Ves En ese tiempo Ni siquiera Nadie decía Trap Vue O algo Pero La crisis Más Vue Pues era Uno de esos Este Grupos musicales De De hip hop Vue Bastantes Adelantados A su época Vue Porque Hacia skateboard Escuchaban Wiz Khalifa Y ya No mames De chile Es Pues esta Vue Así Es de Vue Pero Chido No sé Bien topado Bien Crifos Así No Porque Pues igual Me gustaba Un chico De Cypress Hill Incluso El sello Dispográfico Se llama En direct Por Por Esa Canción Se la puse En honor a Esta canción Que se llama Saint Brine De Cypress Hill Que Es Este Son Epumpad Pero Son Chicano Que Hace Sus canciones En inglés Y También Hace En Nueva Ciudas En España Esta Verdad Y Este Pues ya Con el tiempo En la secundaria Tenía un amigo Un chavo trabler Puro trabler Estaba de nuevo A la secundaria De una Westmy We No sé Si la tocan We No No We No We We No ¿No te acuerdas De ese Chellish? Creo Que Creo Que Si Como Que Me Suena We Yo ¿Cuántos años Cienes Tengo 20 Tengo 20 No La misma La Probablemente Si La Llegarse Luego También Era el Tiempo En el Que Se La De la Contella We La Caxi Esa Ya La De Año Antonieta Tengo 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 a tratar música, así de la prepa, yo iba a preparar la prepa, y yo decía, no, no es el chile, voy a ser lo mío, no hay tiempo que perder, porque para mí, hacer música, yo me imaginaba en mi cabeza que era un estudio profesional, o el teo, y casi nada, cuando realmente, si te interesa hacer música, no importa el dinero, es la intención que tú tengas, entonces, consiguiendo la acta, y me consiguí un fan chido, y grabé mi primera rola, aprendí a usar el ángulo de audición, y mezclé, hice mis primeras mezclas, de hecho, ahí tengo las primeras canciones, que no están en internet, porque así es una única gala, bueno, tenía 14 años, cuando empecé a hacer música, tenía 14 años, y vos era totalmente diferente, incluso a los 16, tengo una rola, ahí con la H-Mafia, shoutout de la H-Mafia, que, pues, mi voz suena muy distinta, wey, al chile, pero, ya después, este, empecé a grabar, yo solo cuando salí de la H-Mafia, wey, y creé en Sendirix, wey, y empecé a recortar a la gente, wey, este, conocía un canal en otra prepa, wey, porque tuve tres prepas, wey, en la última prepa, no, en la segunda prepa que tuve, conocía un canal, que se llama Andrés, wey, de, estarán así, dos de la clica, y todo, shoutout de Andrés, ja, y, pues, ese canal tenía un micro, wey, tenía este micro, wey, y lo tiene todavía, wey, pero, este, ya no lo tenía, wey, tenía una mixer, wey, bueno, que, empezamos a grabarnos con sus primeros temas, wey, le grabé sus primeros temas igual a él, le hizo más, le hizo un álbum, wey, yo acabo de terminar mi álbum, y, este, ahorita ese canal ya tiene su propio proyecto, en su, en su, en su, en su, en su, en su propio estudio, igual al casero, llama Ice House, y, este, igual, este, tenemos ahí un tema para que lo vayan a ober, wey, y, pues, así, wey, en caso, todos los del, todos los, del grupo, bueno, los que estamos en el grupo, wey, hacemos cosas muy distintas, wey, este, este canal, Andrés, es más como RAP, mi compa DTR, es más como Gumbap, mi compa Riva, C4, C4, C6, es como Gumbap, un poco tambien copa matias como canciones tristes y cosas asi igual hago de todo un poco canciones tristes canciones hard hot es asi como que el sentimiento porque yo por ejemplo tengo un monton asi de escritos como te decia si me he adentrado a grabarlas asi nada mas como audio pero no me he adentrado a hacerlo como se podria decir como ya viendo nada mas he tenido asi como que esa iniciativa de grabar el audio y en el momento pues ya cuando lo quiero volver a hacer como que ya no me vuelva a salir ese sentimiento porque siento como que este momentane si es muy cabron el hecho de escribir una cancion wey cuando esta sintiendola porque es muy importante igual hacer canciones que sean reales wey por la neta porque sale eso que tu dices el sentimiento wey entonces cuando cantas una cancion con sentimiento wey sale muy real wey asi no y si la vuelves a cantar varias veces wey perdes ese sentimiento sobretodo si ya estas en otra etapa de tu vida wey en la que ya ese sentimiento nada es como ir arrastrando yo por ejemplo en en mis fotos de facebook que algunos de ustedes la mayoria que ven a ver mis videos han leido mis escritos y pues la mayoria de mis escritos que pongo ahi en mis fotos siempre que subo pues son momentaneos y ya se los senti y pues les vuelvo a repetir que pues ya no se siente asi como dice en mi canal ya no se vuelve a sentir ese pues ese sentimiento después tal vez algunos rasgos pero ya nada mas es una corda y bueno en eso de lo que dices de este mundo a mi siempre me llamo mucho la atencion porque si te digo que he tenido como que este idea de pues de querer aunque se ha grabado una ronda pero como que no se como que mi tema es asi como que mas este enfocado a saber este averiguar a entender a la gente a preguntarles este y como que si me gustaría hacerlo como te he dicho pero si la neta si respeto porque y como dice mi carnal que cuando tienes una iniciativa pues es muy importante porque yo por ejemplo tambien cuando empece a grabar mis videos tambien pense duro grabar no pues necesito una camara necesito un tripié necesito x cosa necesito dinero yo cuando empece a grabar mis videos no pues es que no me surge ninguna idea de como se llama de grabar necesito dinero para hacer un video y esa era la era la fija y mentalidad que tenia como el piche Mr. Rees no, ya voy a regalarle dinero a la gente pero ya me doy cuenta de que cuando tu no tienes la iniciativa tengas el dinero o no tengas dinero lo que tienes que tener es esta capacidad de sacar un pie y luego sacar el otro y seguir constitutivamente entonces es aqui en el momento que yo les digo que si ustedes tienen un sueño vayan por ello la perfeccion pues en mi punto de vista siento que la perfeccion no ha existido como tal porque el ser humano es imperfecto muchas cosas muchos accidentes han sucedido a pesar de ser estructurados las cosas los autos, los teléfonos se descomponen y así constitutivamente y metan bien, metan bien bueno yo creo que tambien eso es parte del capitalismo no crees, asi de que pues las cosas no duran para que pues dentro de dos años te compres algo mas caro, mas nuevo y asi sucesivamente y asi el mercado siempre esta generando porque si hicieran las cosas muy bien hechas pues nadie, solo comprarias una cosa una vez y ya pues ese era el tema antes bueno, ya lo metimos como que a debate pero si era el tema antes como que hacer las cosas mas duraderas y exactamente como tu lo dices ya lo fueron quitando porque antes yo estaba leyendo la otra vez una historia un poco que duraba mucho de tiempo y pues que se acaban de mascarlo porque la neta, si tenemos algo que dure pues no vamos a volver a consumir nada si wey el petrolo igual todo ese desmado igual esta controlado wey los motores wey de petrolo existen wey son eficaces y todo es de desmadre wey la medicina igual wey hay un chingo de enfermedades que pues bueno, son cosas que no me gusta hablar wey como si te estrenen una como si te estrenen una si porque bueno por lo que te interrumpa como quise sentir que quieres ver las cosas bien y a veces como que la misma sociedad se va arrastrando en si porque yo lo decia en uno de mis videos que tengo si creo que quiero subir tengo en uno de mis videos que es que la que en un mexicano se la oportunidad entre un mexicano y así consecutivamente si y a veces nosotros como mexicanos tendremos a ponernos el pie y ese si esta bien culero eso carnal y eso se ve mucho en en todos lados no? pero en este ámbito de la musica actualmente te escojo wey hay este ciertos personajes wey que que sienten como que les copian wey o hay personajes wey que que se sienten un chingo wey hay vatos que crean bots para atacar a sus enemigos wey a cantantes wey y asi comentan con cuantas falsas como que hate wey a mi no me ha pasado no? pero si tengo amigos igual aquí estas wey que asi los atacan wey si wey troles wey pues no somos tan virales como para tener haters en este momento pero wey eso es otro tema no? es lo mismo que dices wey siempre los mexicanos son muy competitivos wey siempre quieren estar uno encima del otro los amigos te quieren ver bien pero no mejor que tu wey damn esta cabron wey y bueno wey yo siempre he querido hacerle esta pregunta a alguien que se dedica a hacer el mundo del rap o esta iniciando o wey en este proceso que es lo que hace que sigas? que es lo que hace que sigas? aparte de bueno aparte de ese sentimiento que tienes tu me imagino a la música que hace que sigas consecutivamente? no que pregunta tan cabrona wey bueno esta es que al principio cuando empiezas a hacer música no sabes que que pero no wey estas con el bloqueo de la sociedad wey de las referencias que te hace pues si con las que creces wey con la sociedad con las que te rodea wey de que no tienes que ser materialista wey no tienes que ser ambicioso wey no tienes que ser este esta mal si quieres ser famoso wey esta mal si quieres este tu no puedes hacer esto wey o tu no vas a poder lograr lo que ella hizo wey y es cuando me empecé a confundir wey en este tema creo que yo a mi a mi punto de vista creo que si es este un tema muy este asi como de pensar porque si pues volvemos al mismo nosotros no bueno no vamos a catalogar tanto a mexicanos sino simplemente a la humanidad como esa esa competitividad donde siempre quieren este pues parar a la a la gente o decir ciertas cosas por ejemplo un gordito no se va a poner la playera asi bien pegada porque se le van a colgar la la chichi y asi y se va a sentir este pues atacado de cierta manera inseguro pero el otro lado de la de la moneda yo tambien siento que tambien influye mucho desde la parte de 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 la casa y mas mas de la casa aunque en la que te de muchos consejos siento que mas mas es tienes que trabajar en ti tienes que trabajar mucho en ti porque yo por ejemplo ahorita me me autocoté te la y acaso me ve la linea aca y pues yo me siento bien asi chido me siento bien me siento bien y pues nada mas esa es la seguridad y siempre pues si puede ser diferente a los demás siempre es mas chido osea ser tu mismo no es que ser alguien que no eres pero si siempre puedes darte ese toquecito asi personal tuyo pues la si we si un criterio propio no? osea tomar lo bueno we lo que te sirva y lo que no te sirva y así lo dejando entonces yo seguia en ese pedo de no se que hace ya we no? y dije me voy a alejar de todas las personas que asi como que medio no me apoyan we y este y asi we me elegí de un buen de gente we me elegí de un buen de gente we me elegí de un buen de gente y empece a trabajar yo we asi y entonces este siempre eso de la ley de la atracción es un cabrón we chile es muy real we todo eso y este pues atraes lo que eres we y empece a conocer a mas gente we que conocía esto we a mas gente we y este y eso me motivaba en ese momento we lo que mas me motivaba en ese momento era eso que pues habia mucha gente que estaba conociendo we que tenia las mismas ideas que yo we que que me motivaba a seguir que me que sin yo decirles nada we me decían no mames tu dale we vas para arriba we cosas asi entonces pense que lo mejor seria este pues si we dedicarme al 100% a eso we y creermela yo mismo we de de a we 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 voy a ser famoso we a we we voy a tener un chingo de dinero a we porque pues si es lo que yo mas amo we esto es a lo que yo me voy a dedicar we y es lo que quiero hacer we esto voy a vivir we y es mas we si no me hago asi we ultramillonario we no conformo simplemente con vivir lo que amo we y estar ahi agradecido al 100% por las personas que siempre me han apoyado we la neta porque son un chingo we osea we algunos no se refleja mucho we pero yo se que hay gente que me escucha we gente que le interesa we que me pregunta como como va we mi proyecto y ese pedo we o otras personas que me apoyan de otra forma dandole like we compartiendo we o gente que incluso se inspira we me lo han dicho we ah muchas chacharas otra vez tu we gente que se inspira a hacer musica que me dicen we tu me inspiraste a seguir en la musica y asi we y eso me motivaba un chingo we y otra de mis motivaciones mas cabronas we pues es una chica que conocí que ya no esta conmigo we sinceramente pero pues es una gran persona we me enseñe un chingo de cosas de la vida we y la mayoría de mis canciones son para ella we la neta chile bueno pues ya puso una una base de fondo y vamos a a ver que yo saco pero va va y luego yo va va esto es improvisado ya se la sabe negro yo vengo bien fumado otra vez estoy aquí yo clavado en la rima por eso siempre se acerca del ser en la tarima con un microphone negro yo le marco a esa perra en un telefón yo estaba sentado cayendo en el sistema anhelando un movimiento pensando que no era nada cayendo en el sentimiento atrayendo mi sentimiento y mas adentro traigo todo lo que quiero pero no ha sido nada en mano camino por lado ey no ha fumado jamás he pensado tanto como ahora jamás he pensado tanto como lo que yo había soñado ahora otra vez estoy improvisando pero lo que yo estoy pensando es que debería de estar haciendo algo que no debería de hacer estar tocando si mi mente se traba es como mi lengua por eso siempre se eleva si yo tengo esa fleba marcándome al fondo por eso de repente llega yo voy a la barra y me pongo mamado según dice el no digas mamadas eh yo solo le hago la mamada pongo mientras hago ritmo improvisada yo aquí camarada siempre se junta la fruta tronada estamos aquí la isana es lo que yo representaba pero lo sigo haciendo por eso yo no lo entiendo porque yo estoy bastante confundido duro ahorita yo no lo digo solamente bendigo a los que lo están mirando negro yo si sigo improvisando ¿y por qué no estuviste por ruedas a Spotify? pues... hace cuenta que cuando yo empecé Bro no tenia pues dinero como estabamos diciendo hace rato ¿no? entonces yo tampoco sabia hacer bases wey o nada y empecé hacer Rolans con... ah si con bases de un sublibre wey con el concepto de que una vez en un video vi que... a Issa Broky ¿cómo se dice a Issa Broky? no bueno Issa Broky es un romero que escucho mucho de New York que... pues... dice... bueno en el video vi que ese wey no había gastado dinero en su primer álbum y ya después de su primer álbum pues... empezo a hacer los juegos con el escolar musical entonces eso fue lo que me quitó esa barrera de hacer las cosas para Spotify y en todas las plataformas que... me ha atrasado un poco wey pero al mismo tiempo wey tenia un fin wey que si se cumplio wey que era el este... pues hacerme pues... conocido wey ¿no? porque no tenia... no... nadie me escuchaba wey no dice que hacía música nadie me haga wey y de repente subir una rola asi wey era como... wey no tiene sentido wey nadie me iba a escuchar en Spotify nadie me iba a escuchar en ningún lado wey porque la subia al SoundCloud y nadie la escuchaba wey el unico lugar en donde la gente me ponia atención wey era Facebook entonces... este... subio unos trailers wey asi y dio mucho apoyo wey y entonces hice mi página wey y empece a subirlo todo a Facebook casi todo 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 y ya este... dije... no wey despues de eso wey hacer unos videos wey y ya con los videos wey los wees wey todos a Facebook digo a Youtube wey y ya... porque a Facebook todo se va subiendo sin habla wey pero a Youtube se sube todo con habla wey esta bien chingon wey porque el video va a ser un short film ee... es mas... los voy a medio spamear wey me imagino asi como... una... este... vamos a saltar asi wey un delay obviamente todo... todo ficticio wey jajaja pero este... si wey vamos a saltar un delay wey asi wey la mo... la moreta que te digo que no es mamá wey porque la rola se le hice a ella wey esta ya no esta conmigo no pero... tengo una amiga que me apoya un chingo wey y ya va a salir en el video... este... en el papel de ella wey y al final de todo hace la madre wey que va a quedar chingonsisimo el... 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 el short film se lo prometo este... pues ya todo es un sueño wey asi no? despetada... esta cheo no? para que les de emociones lo vayan a ver si este... pues mientras tanto wey en facebook estoy subiendo todo por orden wey y ya todo sea loco tiene 16 canciones wey este... es free totalmente wey siempre voy a estar en youtube wey en facebook en... en... en soundcloud y ya lo que... lo que sigue wey voy a empezar con los sencillos para Spotify ya en estos meses se vienen los sencillos de hecho ya tengo los vídeos que ya lo hice y todo el perro porque ya para que ya sea beat wey ya todo... mucho ahí esta la midi wey esta la tornamesa wey todo eso wey y este... pues ya se vienen cosas para Spotify wey próximamente wey como wey y en cuanto al album wey el que todo... las 16 canciones que fueron tan en el... asi wey voy a hacer el album wey deluxe con beat nuevo wey las mismas letras y la misma métrica pero... otro beat wey pero eso ya se vino para después wey pero primero quisieras sacar algo en tu estudio wey no es tan chido wey no es tan chido wey ese... comentabas tú hace rato sobre... que... tenias a una chica ah... como este... como manejas eso... como sea... eso referencia a... pues si a... se podría decir si te ha llegado a sentir solo o como manejas eso psicológicamente o sea... no necesariamente de... de la chica en específico sino... bueno... en esto yo también me... me agrego... sabes... porque... por ejemplo... hay gente que no te apoya y como pareja puede que también te sienta yo como que presionar a alguna persona estando a tu lado wey ¿no? porque no sabes si vas a llegar o no o si... o así... si... si me entiendes? si wey... pues mira... fijate wey... que... yo precisamente wey... por eso... una de tantas cosas wey... que me encanta ver con mi fe wey... fue esa wey... que siempre me apoyaba mucho wey... siempre wey... siempre así... compartía mis canciones wey... y... cuando las compartía ponía así como... mira la canción que hizo mi novio... la... la acaba de subir... es el mejor... ni siquiera hacía video todavía wey... wey... y ya las compartía... así wey... nada... yo nunca había tenido a mi novia que hiciera algo así... por mi wey... y este... pues sí... chile la que... no sé... pero... pues sí... si wey... no sé... a veces... esto como que... eso... ha creado... muchos de ellos fallidos... en mi vida wey... de que... dicen... este wey... está muy metido en su música... y ese pedo wey... y me dicen... nada... es que tú no ves tu música... y ese pedo... y... como también tengo varias canciones... a esa... a esa chica wey... he intentado tener algo... no vayas... no puedo... tampoco soy un cucho... ni pediado... a ver... pero... sí... este... eh... internacional wey... eh... eh... soy... soy un poco... extravertido wey... pero por lo menos... que soy un polar... y cuando salgo así... a escenarios wey... subo un chingo wey... me tiemblo wey... así... pero no se me olvida... las canciones... es a mi... ni la métrica... pues... jajaja... ah wey... mire wey... bueno... yo en este punto wey... es difícil wey... manejarlas... internacionales... yo estoy mal por ellas... toda la vida wey... las trastitudes... y tal... pero... pues entiendo wey... que... que si no se ve nada wey... pues... wey... ya no tienes que estar... cuando no te quieren ya... bueno... yo como... yo como conocido a ese personal... ah... pues también tuve una relación por ahí... y... con el paso del tiempo... entiendes que... las personas a veces... te tienen que alejar... aunque... si... como... como tú lo decías... aunque estén así... apoyándote... aunque sea... porque al final del día... se vuelven parte de tu vida... o de tu día a día... o... o de ese pensamiento... pero yo lo que te puedo decir... es que... cuando trabajes en ti... pues... yo siento... esa es mi idea... cuando... cuando uno trabaja en sí mismo... desde... desde... no sé... si... si reírte de algo está mal... o... o reírte... también está... o reírte o no reírte... está bien o mal... o... los aspectos esos de... algo que... tengas tú de inseguridad... algún tema... o así no específicamente sobre inseguridad... o... o así es lo que yo he mencionado... pero... siento que así es como... ese trabajo personal no es... y... vas avanzando... vas avanzando... vas avanzando... y... y si yo siento... a mi parecer... siento que... el mismo destino... va a llegar y te va a poner así... si... ella es para ti... va a llegar y te la vuelve a poner... si... si... y... ahora sí que no es por acá... ¿no? pero... si no es la primera vez que me lo dicen... wey... wey... no... es que... puta... es un trauma bella... wey... porque... es un trauma bella... es un trauma bella... es un trauma bella... eh... también... una pregunta que me gustaría hacerte... es... como... como llevas ese... bueno... primero... la primera pregunta que te... que te haría es... si... tu familia te apoya... sabe de... de lo que haces... pues... mi familia... wey... al principio... ya fuera de mi sentido... ni de la música... ni... de... 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 porque... pues... wey... cuando... tus padres... te conocen cuando eres un bebecito... wey... y ver a su hijo hacer cosas de adultos... wey... pues es un poco difícil... y sobre todo... wey... porque empecé un poco chico... a... 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 el barrio... wey... así no... que... que... te... lleva... por el camino... wey... que no se debe... wey... porque si yo pudiera decir... lo que te decía hace rato... wey... si yo le puedo decir algo a la audiencia... wey... es que... se lee gente de todo ese mundo... wey... de las drogas... y... pues a veces... wey... siempre intento... wey... escribir... wey... aunque siempre lo hago... wey... o uso... muchajero... wey... así... pero... dejando atrás eso... wey... porque eso es como lo... lo comercial del rap... wey... que hace mucha fiesta... wey... muchos ex... y eso... wey... si le ponen atención a hacer los versos... wey... tienen... triple sentido... wey... y este... digo... cosas muy locas... y la... y también pues es para... a la gente que le de... el sentido... a la... a la música... a las películas... no... pues... al final del día... la gente se identifica... con algún... con alguna palabra... que puede llegar a decir... con... no sé... un pensamiento... o así... o la misma... mención de las instancias... también puede ser... que... también... o sea... son parte de mi vida... wey... todo lo que yo... escribo... es acerca de mi... es como lo que decía... hace rato... el sentir pues... y de... escribir real... si... porque además de eso... wey... este... hay gente que me ha dicho... tienes que escribir... cosas que sean comerciales... para pegar... o tienes que hacer... cierto género... para pegar... o así... cuando yo pienso... que realmente... valdría más... tener... no tener... un millón de suscriptores... y tener... no sé... quinientos mil... wey... pero que les guste... lo que yo soy... wey... quien soy... realmente... y lo que yo hago... a... así ir a un concepto... de un millón de personas... y estar cantando algo... que realmente no siento... o no me gusta... o no soy... es que sabes... yo ahí en este tema... siento que... a veces... no todas las cosas... se tienen que hacer... por... por un fin... yo por ejemplo... no tengo tantos... no tengo tantos... suscriptores... pero... como les decía... en uno de mis videos... que... a mí me... me llama aún... la atención... esa plática... porque... al final del día... si pego... o no pego... pues es este... un tema... que... en sí... a mí... nada más... yo siento ese sentir de... pues que me gusta... me gusta platicar con la gente... me gusta este... porque te nazca... es que esa es la primera parte... esa es la primera parte... que te nazca... ya la segunda parte... es que eres en ti mismo... que lo vas a lograr... y cuando yo crees en ti mismo... todo... todo llega... todo llega... así... por completo... todo esto... así es lo que he construido... wey... no mames... pues cierro los ojos... y los abro... y ya está... wey... y todo después... el concepto... de la línea de cárcel... si... todo llegó... o sea... si trabajé... me rompí la madre... lo que sea... pero... pero ahorita... ya estoy tranquilo... con mi familia... y... y ahora si me apoyan... porque... me salió una vez... de mi casa... bueno... pero la segunda no... la primera... wey... me salí... wey... empecé a irse a mi estudio... wey... así todo el pedo... wey... pero yo era menor de edad... wey... y el salirse de tu casa... wey... y tener trabajo... y aparte querer evitar... está bien cabrón... wey... porque tienes que pagar la renta... wey... internet... la luz... entras a un mundo... totalmente diferente... bien cabrón... wey... y... empecé... pues sí empecé a hacer business... wey... y un día... me tocó la tira... wey... como era menor de edad... wey... me dijeron... ah... tú tienes que regresar a tu cantón... wey... o... o... este... voy a hacer una... corrección... wey... y yo dije... no... 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 en la chile ya... mejor mora de mirada... y entonces... ya estamos en mi casa... wey... estuvimos... platicando... mi familia... Yo, wey, de que estoy chido con apoyada, wey, y así, ¿no? Y, este, pues, eso es comunicación, wey, ¿no? Siempre es lo que nos hizo falta, wey, y es lo que yo le recomiendo a todos los que, pues, si tienen algún sueño, wey, y están haciendo algo por compromiso, wey, estudiar algo que no les gusta, wey, o, no sé, wey, etc., wey, díganle a mi familia, wey, así, no, o sea, si les no me gusta esto, yo quiero hacer otra cosa para mi vida, lo que realmente te gusta, ¿no? O sea, si también no tienes ni idea, wey, wey, sí, sigue el camino que te den tus padres, no, wey, porque a veces no hay otra, wey, pero, wey, si encontraste lo que te gusta, que, pues, así, desde lo que, desde tu punto de vista de hacer unos videos, wey, eso, y también, pues, la música, wey, quizás, este, te empieza a gustar más una vez que ya estés haciendo la, wey, y, este, pues, wey, cuando encontrás eso, a ti le te sientes yendo contigo mismo, wey, a veces no importa tanto el dinero, wey, ni los aspectos materiales, ni los nada de tu, wey, sino la, lo que tú estás creando en tu vida, wey, la historia que tú estás describiendo, wey, que cuando tú seas grande, wey, vas a poder decirle a tus nietos, a Chile, yo soy feliz y hice todo lo que yo quise me olvidar, wey, y haz lo mismo tú también, y el amor, wey. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, mmm, también me entendí porque, pues, el primero, bueno, el segundo video que tengo en mi canal, fue de regalar, o siquiera un poco de mi ropa, y como, bueno, son cosas que he hecho más aparte, que luego ya se las estaré contando, y ese sentir de desprenderte de algo y darte cuenta de que fue tuyo, pero nunca fue tan tuyo, es, este, como que chido, porque, porque a veces lo que tú traes puesto puede ser, este, la alegría de otra persona, y tú no lo sabes, y tú, y tú que lo tienes, no, no lo disfrutas, no sabes ahí como entender ese aspecto, y bueno, si te das cuenta que es la alegría de otra persona, y, y si, si es muy interesante todo este show, por eso yo les digo que, me lazo un montón este show, y pues, me agrada su rola, la venta, ahorita que lo escuché, así, en vivo, y de por sí, bueno, si, métanse a su página en Facebook, o sea, cuando no agarrola, está bien chida, le pedí de lo chido, caguamas, jajaja, no es caguamas, no es caguamas, las banqueteras, todo lo que envuelva, y, y pues, si, ahorita que lo escuché ahorita, que estoy aquí en su, en su estudio, neta que, si le meten, si le meten, van a estar escuchando ahí el clipito, está chido, la neta, eh, pues, vayan a seguirlo, vayan a seguirlo, los pocos que me siguen, y, güey, se tiene un chingo de música, carnal, al chile, yo no, no le paro, güey, todos los días estoy, duro y dale, güey, con la música, güey, poco a poco crece, ¿no?, o sea, te digo, es la idea de la tradición, carnal, güey, neta, estoy muy agradecido, güey, que me invites a estar en tu canal, y eso, güey, neta, güey, está bien chingón, güey, y, guáltale todo un chingo de éxito, y suerte, güey, que, cumples todas tus metas, güey, y te digo, ahí está el apoyo para hacer música, carnal, y, sí, güey, no está, pero si no se ha ido, estoy en tu canal, eh,